Y por aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en un vídeo que me lo habéis pedido muchísimo En verdad no, pero me hace muchísimo ilusión traer que es reaccionando a musicales, a musiquí del K-pop Estos musicales tienen que ser una obra de arte porque si ya es complicado lo que es bailar el K-pop Esas coreografías, pues hacer musicales el nivel está muy alto, el nivel está muy alto Me hacía bastante ilusión traer un vídeo sobre musicales y el K-pop O sea mezclar las dos cosas y estar guapísimo y he querido hacerlo así que he mezclado las dos cosas Si queréis más vídeos sobre el K-pop y sobre musicales así, mezclando las dos cosillas o cosillas por separado o lo que sea Dejad un pezo de like, venga chicos, se puede Voy a hacer como los que hacen los youtubers, ¿no? ¡Oh tío! ¡Me están llamando! ¡Me están llamando! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Un millón de likes! No, no, me estoy diciendo que era broma, que solo quiere 5.000 Vale, gracias por llamarme, ¿eh? Esto, si lo hago con amigos, pues queda más divertido Si lo hago yo solo, queda muy fuerte el alumno Bueno chicos, vamos a ver Esto de Musical.ly sobre el K-pop Así que, vamos allá Me pongo mis casquitos, mis super casquitos 3, 2, 1, vamos a empezar a ver Esto de Musical.ly, ¿eh? Yo espero que estéis a un nivel muy alto Me encantan las caras que pone Antes de seguir, antes de seguir Las dos primeras eran asiáticas Así que es normal que hiciesen Que, no sé, estoy diciendo una gilipollez Estoy diciendo una gilipollez Es lo típico, ¿no? Ha quedado como eres asiática Pues hace sobres en el K-pop Vaya, vaya gilipollez Quien diga eso Y yo lo acabo de decir Bueno, seguimos con Fire De BTS Oye, este chico baila bastante bien Vale, que es Musical y banca más rápida ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto qué? Un boomerang Un boomerang No sé si sabe la coreografía entera Mira que preciosidad es, chicos ¿Y esos efectos? ¿Cómo le dice? ¿Cómo pones ahí? Y en la 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 ¿Cómo pones esas letras? Yo quiero saberlo Oye, oye, que chulo, ¿eh? ¿Eso salen todos? Si no eres coreano O no eres coreana Y te sabes la letra a la perfección A la perfección, digo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Jaja! A la niña ¡Qué dios, nica! ¡Ja, ja! Hostia, se saben las letras perfectas A mí que me cuesta aprenderme una letra en español Ya en coreano, nada Madre mía, este se sabe la coreografía entera Y no está en cámara rápida, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Pero qué haces con la mano! ¡Madre de Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Madre de Dios! Esta transición no ha estado en nada mal Solo que me estoy mareando un poquito Vamos a ver este No está nada mal No ha estado mal, ¿eh? Esas transiciónes molan bastante Esta es la mejor Esta es la mejor Esta sí que se sabe en la coreografía entera Mira ¡Qué preciosidad! ¡Qué me la acabo! ¡Madre mía! Esta sí que se sabe en la coreografía entera Bueno, parece un poco un pato mareado Pero no está nada mal No está nada mal En nuestro pato mareado Bueno, chicos Vamos a ver otra Otra Que hay otra por aquí Hay otra por aquí Vamos a verla un poquito Vamos a ver Es ese que hemos visto antes Que se sabe en la coreografía entera O bueno O Su versión de la coreografía Pa, 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 pa Esta, esa, me encanta Y esta me da miedo Pero lo hace bastante bien Ahí va Es bueno, tío Este se ha venido arriba Este se ha venido arriba Se ha venido Oh my god Se ha venido arriba Toma ahí, toma ahí Madre de Dios Madre mía Este hace de todo Hago yo eso Y me hubiese roto todo Como Como ha hecho eso Madre mía Rechizo lo dicho Esta chica es preciosa Es que me encanta Fly Dios, aquí se que da miedo Aquí da un poco de miedo Hay que decirlo Oh, esa transición Ha estado muy guay Me han cortado la canción Me han cortado la mejor parte de la canción Es que no puedo parar de hacerlo Es Madre mía Madre mía Es que Si ya es difícil la letra Pues ponla un poquito más En cámara rápida Y ya Más complicada aún O sea, de verdad ¿Qué ha pasado chicos? Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo Esta recubilación del K Si os ha gustado Esta recubilación del K Vale, paro Paro No, paro Paro ya Paro ya Si os ha gustado Esta recubilación del K-pop Pues te ha dado un pedazo de like Y vaya a traer más musically Con K-pop Y antes de terminar el vídeo Me gustaría decir Que mira, si es complicado O sea, para mí Aprenderme una canción En español Yo de verdad No me sé ni una canción entera En español Ni en otro idioma Que tú digas ¿Te sabes esta canción entera? Siempre va a haber una parte Que no me sepa Pues estas chicas Y estos chicos Que se saben La canción en coreano O es que tengo una amiga Que se sabe casi toda No comprendo O sea, tienen un don Yo soy fan de esas personas Porque Madre de Dios O sea Si para mí es complicado Una canción en español Imagínate Aprendérmela en coreano Chicos Si os ha gustado Pues dejad un pedazo de like Suscribiros para más Aquí está mi Instagram Y abajo pues también Le podéis pinchar También está mi Musical.ly O mi Musical.ly Y pues nada Seguidme Que voy a traer Musical.ly Con Camaleta Que ya lo he dicho muchas veces Camaleta al final Un beso, un abrazo Un tiquito, un adiós Y hasta luego Chao, chao Suscríbete Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!